Una de las acciones que se tomó en la reunión pasada fue el depurar la lista que tenemos y el padrón que existe de casas de empeño y poder determinar claramente en qué lugar se presta esta actividad, dónde tienen el almacén, qué bienes reciben, para que la Procuraduría y la Secretaría de Finanzas puedan hacer una supervisión de que todos los bienes que estén ahí tengan una ficha de depósito, que todos estén plenamente identificados, que se estén cubriendo los impuestos como tiene que ser, que también nos están recibiendo bienes que pudieran tener alguna procedencia ilícita y creo que esto no es un trabajo de un día para otro, pero nos va a ayudar. También hemos extendido este tipo de operativos de vigilancia a algunos mercados ambulantes y algunas pulgas y también a algunos bazares porque nos dimos cuenta que en muchos de ellos es muy alta la incidencia, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, del robo de acumuladores, de baterías. Entonces lo que estamos viendo es que eso finalmente es incluso un residuo peligroso, no puede venderse en cualquier lugar. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.